Bien, nos vamos inmediatamente a La Moneda, donde están entregando el último informe sobre el COVID-19 en nuestro país. Usamos a la subsecretaria Paula Daz. ...Gabriela Mistral, a quien entregó toda su dedicación a apoyar y acompañar a los enfermos. Y también al doctor René Sánchez Bascuñán, que durante más de tres décadas trabajó atendiendo pacientes en el Hospital Sotero del Río hasta los últimos días de su vida. Es por eso que queremos hacer este reconocimiento a ellos, a profesionales, a trabajadores de la salud, que han entregado todo lo suyo para también hacerse cargo y apoyar en esta pandemia tan grande que ha azotado a nuestro país. En segundo lugar, queremos agradecer de una manera muy profunda a todas las personas que en el día de ayer salieron a las 21 horas a apoyar con aplausos, con Sinenas, los carabineros, apoyando a los trabajadores de salud, dándoles a fuerza ese impulso para que sigan trabajando por los enfermos. Pero también queremos agradecer a otras personas, a aquellos que acuidan los adultos mayores, a aquellas personas que están preocupados de los más débiles, a aquellos trabajadores silenciosos que hacen que tengamos nuestra cadena de abastecimiento todos los días. Son todos trabajadores que en forma silenciosa han permitido que durante este período podamos nuestro país seguir adelante. Es por ello que son personas que tenemos que agradecer de una manera muy profunda, son ellos la fuerza que nos ha inspirado para poder seguir trabajando. Son fuerza y orgullo de Chile. Por eso es importante reconocerlos, por eso es importante mirarlos y por eso es importante también aplaudirlos. Voy a pasar ahora al reporte de todos los días. Con respecto a la situación mundial, la situación mundial sigue siendo la pandemia azotando al mundo entero con más de 5.400.000 personas contagiadas, de las cuales 351.000 personas han fallecido. En el mundo, los Estados Unidos sigue siendo el país que presenta más casos confirmados hasta la fecha, con 1.600.000 personas confirmadas a este momento. En segundo lugar, sigue siendo la América, Brasil, está Brasil en Latinoamérica, Perú, y también Canadá, los países que registran el mayor número de casos. ¿Cuál es la situación en nuestro país en las últimas 24 horas, como informamos todos los días? Se registraron 4.328 casos confirmados en el día de ayer, de los cuales 3.956 son casos que presentan síntomas y 372 personas sin síntomas, lo que nos suma un total de 82.289 personas contagiadas a la fecha, de los cuales más de 33.540 se han recuperado. Queremos lamentar el fallecimiento de 35 personas. En el día de ayer se registraron, lo que suma 841 personas fallecidas hasta la fecha. Quiero hacer una pequeña reflexión y lo que hemos visto con respecto a la situación de nuestro país. Es verdad que hemos hecho hincapié y sabemos que los adultos mayores, los enfermos crónicos, son las personas que se enferman con una manera mayor severidad. Sin embargo, hemos visto una situación particular que nos preocupa. Hemos visto que más del 50% de las personas que se infectan son jóvenes menores de 40 años, de los cuales también hemos visto que alrededor de un 12% de las personas que se hospitalizan son jóvenes menos de 40 años. Es por eso que estamos frente a una pandemia que es muy grave, que tenemos que darnos cuenta que es una pandemia que nos puede azotar a todos. Es decir, cada uno de nosotros puede ser víctima de terminar hospitalizado y de terminar en una unidad de cuidados intensivos. Es por eso que seguimos haciendo un llamado muy importante a cuidarnos, a tener respeto, a preocuparnos de estar alejados de otro, a respetar las medidas sanitarias que hemos impuesto, distanciamiento social, lavado de manos, mantener las cuarentenas obligatorias que nos ha exigido la autoridad para disminuir el progreso de esta pandemia. Finalmente, quiero dar el número de los exámenes que hemos reportado hasta el momento. Se han reportado en las últimas 24 horas 13.398 exámenes, lo que suma un total de 541.523 exámenes COVID-19 hasta el momento. Voy a dejar ahora al Ministro de Salud, Jaime Mañelich. Muy buenos días. Quiero destacar lo que ha señalado la subsecretaria en el sentido de que nos hemos movido en los reportes de esta pandemia que nos afecta en el paradigma de que esta afecta fundamentalmente y produce letalidad en los adultos mayores. Y como ella ha señalado, creo que es importante enfatizar que esto es parte de la información. Más de la mitad, no es que las personas mayores se contagien con más frecuencia. Todo el mundo tiene la misma probabilidad de infectarse de acuerdo a las medidas de alejamiento social, cuarentena, y más del 50% de los casos confirmados hasta la fecha son personas menores de 40 años. Tenemos fallecidos en ese grupo de edad y quiero enfatizar, no es cierto, que incluso en una edad tan joven como 25, 29 años, tenemos muchos casos. Los pacientes hospitalizados menores de 40 años en unidades de tratamiento intensivo son el 12% del total de hospitalizados. Vale decir, si bien es correcto señalar que a mayor edad hay una mayor probabilidad de hospitalizarse en una unidad de tratamiento intensivo, conexión a ventilación mecánica, etc., la gente más joven no está inmune a esto y la responsabilidad que estamos pidiendo no es solo porque sin uno no hay todos, vale decir, la influencia que hace uno en una cadena de solidaridad, sino también porque tiene que haber conciencia que las personas jóvenes se enferman, demandan hospitalización y le quitan cupo a quienes tienen la mayor frecuencia de enfermedad. En relación a la situación de hoy día, tenemos 1.251 personas en una unidad de tratamiento intensivo por COVID, de los cuales 1.048, un número que se ha mantenido relativamente estable, están conectados a un ventilador mecánico dado que algunos entran y otros salen. La capacidad de ventiladores mecánicos disponibles en la región metropolitana hoy día, perdón, en el país, es de 331, dos más que ayer, y quiero recordar dos medidas adicionales. La primera es que a partir de hoy y hasta el día 3 de junio próximo, llegan al país confirmadamente 404 nuevos respiradores de distinto origen y también insistir en que hemos incorporado en forma muy agresiva una tecnología que hemos llamado oxígeno-terapia o se llama internacionalmente oxígeno-terapia de alto flujo, recordando lo que señalábamos ayer en la Universidad Católica, de que cada 100 personas que necesitan un ventilador mecánico pueden ser tratadas al menos la mitad, 50%, con esta tecnología que significa menos riesgo, menos invasividad, menos efectos adversos y un periodo de tratamiento y recuperación más acotado. Tenemos hoy día 250 de estos equipos en Chile, este fin de semana llegan 400 más y estamos encargando 280 más de manera de tratar fundamentalmente en unidades de cuidado intermedio a personas que de otra manera, con muy buenos resultados, a personas que de otra manera habrían requerido un ventilador mecánico convencional con intubación, con sedación, relajación muscular y una conexión a estas máquinas que normalmente supera con largueza una semana. Queremos señalar también que la ocupación de ventiladores mecánicos, a partir de mañana también vamos a empezar a informar la ocupación de la tecnología de oxígeno-terapia de alto flujo, que la Universidad Católica ha llegado a un acuerdo con nosotros para difundirla y capacitar al personal de todo el país. La ocupación de ventiladores mecánicos invasivos en la región metropolitana al día de hoy es de un 94% y a nivel país se mantiene en 86%, producto precisamente que los cupos de ventilación mecánica están aumentando sostenidamente y los vamos a aumentar aún más a petición del Presidente de la República para poder enfrentar cualquier escenario que se presente en la evolución futura de esta pandemia durante el mes de junio. También quiero señalar que estamos haciendo un hincapié muy fuerte en fortalecer el concepto de residencias sanitarias obligatorias. Esto quiere decir lugares donde personas que no pueden cumplir aislamiento o que fallan en el cumplimiento de cuarentenas porque tienen infección o porque son contactos estrechos de alguien con infección tienen que cumplir este periodo de aislamiento en una de estas residencias. Hoy día tenemos 2.504 cupos, esperamos llegar en pocos días a más de 4.000 y están 1.228 de estos cupos ya con personas, pacientes, como digo, contactos estrechos y pacientes sobre todo que tienen confirmación de una enfermedad COVID y que no requieren un gran cuidado hospitalario o un cuidado hospitalario estén en estos recintos. Antes de pasar a las medidas del día quiero señalar que la Asociación de Aseguradores de Chile ha levantado una iniciativa gratuita para los trabajadores de salud que beneficia a un horizonte de 234.900 trabajadores de salud que es un seguro de vida. sabemos que las personas que están atendiendo directamente a los pacientes enfrentan riesgos adicionales hemos tenido que lamentar ya la pérdida de 5 trabajadores de la salud la doctora Daza se refirió hoy día a dos personas que fallecieron por COVID y este seguro, insisto, que es un seguro de vida tiene efecto retroactivo desde que se inició la pandemia la alerta sanitaria hasta el 31 de diciembre de este año y beneficia a todos los trabajadores de salud ya sea que estén en régimen de contrata de planta o honorario y en nuestras primeras conversaciones con los gremios esta iniciativa ha sido bien recibida y estamos entonces en la disposición de trabajando juntos a la asociación de aseguradores y a los gremios de trabajadores hacer disponible este seguro a la brevedad posible respecto a las medidas concretas que corresponde al señalar hoy día miércoles para los próximos días quiero mencionar que en la reunión de la mañana y con todos los datos sobre la mesa se ha tomado la decisión que salgan de cuarentena las comunas de Antofagasta y Mejillones dado que tienen una disminución importante de nuevos casos y la cuarentena que se ha prolongado por 21 días a este día viernes ha empezado a surtir el efecto deseábamos y también la colaboración de la ciudadanía en esta región de Antofagasta ha sido muy relevante y es por eso ¿no es cierto? que fortaleciendo insisto la estrategia de alerta sanitaria de residencia sanitaria para pesquisar casos y llevarlos a unidades de aislamiento tener una estrategia mucho más focalizada insisto en los casos y sus contactos mantienen la cuarentena estamos hablando de una medida que se renueva este viernes a las 10 de la noche mantienen las cuarentenas todas las comunas de la región metropolitana que ya estaban en cuarentena hasta hoy no hay ningún cambio mantiene cuarentena las comunas de Iquique y Alto Hospicio y asimismo la comuna de Lonquimay en Araucanía que en realidad inició su cuarentena hace muy pocos días atrás recién va a cumplir su primera semana este viernes en relación a la situación de la región de Valparaíso tenemos en este momento 683 personas como casos activos contagiantes para una población de las tres comunas de 770 mil habitantes y en ese contexto vamos a acentuar como ya se ha señalado una manteniendo el cordón sanitario en San Antonio vamos a acentuar esta medida de residencia sanitaria obligatoria para todas estas personas y sus contactos y van a ser trasladados a estos lugares entre hoy y el día domingo a más tardar respecto a cordones sanitarios se levantan los cordones sanitarios que están alrededor de las comunas de Temuco y Padre Las Casas que siguen una evolución favorable en la incidencia de casos activos y se mantienen los cordones sanitarios en Chiloé Puerto Williams Punta Arenas y por supuesto como ya mencioné la comuna de San Antonio como medida general a partir del decreto que debería publicarse mañana en lo que se refiere a cuarentenas generales o restricciones generales para todo el país se va a autorizar a la madre o el padre de un menor que esté hospitalizado por cualquier motivo y que tenga una situación de discapacidad acreditada para que puedan recibir visitas estos niños dos veces a la semana porque a veces estas hospitalizaciones como hemos observado son bastante prolongadas y se produce un daño para los niños para la familia que parece prudente evitar en ese contexto creo que las medidas que estamos conversando implementando tienen un fundamento importante en nuestra capacidad para realmente colaborar todos como hemos insistido todos los días en las medidas de aislamiento de distanciamiento social uso de mascarilla etcétera no concurrir a fiestas no concurrir a reuniones sociales porque sabemos que si eso no ocurre las medidas que estamos implementando van a demorar más y más y es por eso insisto que tenemos que acentuar esta medida más más drástica de las residencias sanitarias tenemos por supuesto en esta en esto que estoy comentando un nivel importante de preocupación hoy día se publica un estudio de la escuela de salud pública de la universidad de chile y el colegio médico donde se relata que incluso personas que están cursando una infección que están en cuarentena salen frecuentemente de sus domicilios lo que evidentemente es un factor importante y si nos retrotraemos al estudio que comentábamos ayer un estudio que evaluó a varios países en el mundo a la pregunta usted se lava las manos frecuentemente que es una medida obvia el 74% de la gente dice que sí pero tenemos un tercio un cuarto de la población que sigue actuando como de costumbre y en la otra pregunta que es muy relevante que se refiere no es cierto a salir a salida social a mantener distanciamiento físico solamente la mitad de las personas en Chile dice que está haciendo medidas nuevas adecuadas a la situación sanitaria que vivimos lo que nos deja en una situación muy preocupante respecto al seguimiento comunitario social y de las personas de todas estas medidas que repetimos incansablemente a través de este medio y que los medios de comunicación también y los anuncios en la prensa en la televisión en la radio no se cansan de advertir y desgraciadamente a pesar de ello mantenemos un nivel de movilidad de contacto con otros de falta de lavado de manos de falta de uso de mascarilla que es evidente y muchos canales de televisión así lo han documentado nos ponen en una situación de mucho riesgo de aumento de casos y de prolongación de estas medidas de cuarentena vemos que en las últimas la semana actual respecto a la anterior tenemos una cierta mejoría una cierta tendencia favorable en la mayoría de las comunas de la región metropolitana pero insisto para que esta cuarentena pueda ser levantada y la gente pueda volver a algún nivel de trabajo a algún nivel de autosuficiencia es imprescindible la colaboración de todos si uno falla todos fallamos y es por eso que no nos cansamos de repetir este mensaje diariamente preguntas por favor ministro muy buenos días primero preguntarle por estos 404 ventiladores mecánicos que usted asegura van a llegar qué características tienen son o no invasivos por ejemplo y lo llevo también a la situación de Valparaíso distintas voces autoridades regionales han pedido que se decreten cuarentenas usted dice hoy dando las cifras por ejemplo de casos activos en comparación a los habitantes que no es necesario pero no le parece por ejemplo tomando como ejemplo lo que pasó en la región metropolitana que en los próximos días se haya o se tenga que hablar de una batalla también de Valparaíso no hay que atender esas voces que están levantando que era a lo mejor el momento de decretar medidas preventivas también ahí como lo he señalado la incidencia de nuevos casos en la región de Valparaíso no tiene comparación incidencia por población estamos hablando homogenizado por población no tiene comparación con lo que está ocurriendo en la región metropolitana y en ese sentido las guerras o las batallas hay que librarlas con los instrumentos que corresponden en su momento si llegamos a tener cuarentena no puedo negar que es una opción en el futuro es porque todas estas medidas de precaución de aislamiento de conciencia ciudadana no están siendo respetadas de manera tal que gran parte de la responsabilidad de lo que ocurra en la región de Valparaíso depende no es cierto de que estas medidas efectivamente se respeten los datos numéricos que tenemos hoy día no avalan todavía la dictación de una cuarentena total como debería ser o abarcar toda la región pero esto es extraordinariamente dependiente de que efectivamente como de alguna manera vemos en la comuna de Viña del Mar y Valparaíso y no en la de San Antonio tengamos una tendencia favorable los próximos días gracias a la conducta de las personas y a la vigilancia por supuesto que hacen los municipios las fuerzas armadas y carabineros para el respeto de estas medidas decretadas y que son claras para todo el mundo Ministro y respecto a los ventiladores que van a llegar los ventiladores son de alto nivel son ventiladores mecánicos de alta carga de los mejores que hemos recibido para permitir no es cierto el trabajo que se requiere si es que la necesidad de ventiladores mecánicos aumenta y nos hemos seguido poniendo siempre en escenarios muy duros para efectivamente poder prever la situación en la cual se produzca sobre todo insisto en las unidades de tratamiento intensivo o donde estén estos respiradores una demanda que no podamos manejar cosa que hoy día no la vemos en el horizonte gracias a las medidas que nos ha indicado el presidente y las adicionales que estamos tomando a diario Ministro buenos días usted ayer dijo que navegábamos en aguas oscuras que los modelos se derrumbaron ¿cómo puede confiar entonces la ciudadanía en las medidas que se han implementado? estas palabras quieren decir que usted se va a abrir a escuchar a otras voces estoy hablando por ejemplo de las sociedades científicas lo que quiero decir claramente es que nosotros cuando analizamos este tema al principio de la pandemia y así hemos seguido hemos trabajado con nuestro departamento de epidemiología y con la comité de expertos esta pregunta se la hizo el presidente de la república al comité de expertos y ellos señalaron en su momento igual que nuestra sección de epidemiología que es muy potente que la la diversidad de modelos que se estaban usando tenían datos implícitos de una inexactitud demasiado grande como para poder predecir qué es lo que iba a ocurrir voy a poner un ejemplo simple hoy día o ayer se publicó un estudio de una universidad norteamericana que se refiere a Chile y que decía el 12 de mayo que nosotros íbamos a tener 687 fallecidos hoy día dice que son 11.000 pero ojo el rango que dice es que este número puede oscilar entre 4.000 fallecidos y 31.000 fallecidos yo pregunto sensatamente cuando alguien le dice mire la proyección es que de aquí a agosto usted puede tener entre 4.000 y 31.000 fallecidos cómo se hace para planificar cuando teníamos estudios que decían o simulaciones que decían que íbamos a tener miles de muertos hace un mes atrás cómo se hace para planificar y en ese sentido creo que lo importante es lo que nos ha pedido el presidente y es que pongámonos en el peor escenario y quiero recordar el peor escenario es 100.000 personas contagiadas y contagiantes en el mismo momento ese es el escenario para el cual nos hemos preparado desde el principio en el cual seguimos en programa y me parece más razonable insisto que seguir comparando modelos que tienen errores intrínsecos muy fuertes piensen ustedes que el modelo inicial suponía una letalidad por este virus de 3,6% nosotros tenemos 1% en el mundo es 6,7% suponía una contagiosidad dada la contagiosidad resulta menor que la que se suponía suponía una mortalidad insisto como ya la he mencionado tasas de hospitalización todos esos supuestos en la medida que ha ido ocurriendo transcurriendo el tiempo efectivamente entran a ser dudosos porque la realidad es mucho más poderosa que cualquier simulación y es por eso que insistimos en que tenemos que navegar con una brújula que esté basada en los datos reales y en las proyecciones de corto plazo que podemos hacer porque todo lo otro y vuelvo a mencionar el ejemplo de la Universidad de Washington mire usted va a tener algún número fallecido a principios de agosto y estimamos que ese número va a oscilar y repito entre 4.000 y 31.000 ¿qué instrumento útil representa una proyección con ese margen de error? Margen de error que es el que produce la incertidumbre que tenemos hoy día frente a la evolución de esta pandemia por supuesto ministro aunque estamos lejos de estas cifras del peor escenario igualmente nuestra red de salud está colapsada entonces ¿qué modelos vamos a tener que seguir insistiendo en ese punto? El modelo que nosotros estamos siguiendo insisto es el de responder a las necesidades y anticiparnos a las necesidades que estamos viendo en los números reales y es por eso yo lo dije me parece hace dos días atrás que habiendo tenido un escenario hasta hace de aporte de camas críticas de 4100 camas críticas funcionando en un momento determinado lo hemos subido ya a 4800 camas críticas si es necesario lo vamos a subir más si es necesario traer más respiradores vamos a traer más respiradores esta incorporación que no se había considerado al principio en el modelaje de respuesta la oxigenoterapia de alto flujo representa una capacidad adicional de tratar intensivamente a estoy diciendo casi mil personas adicionales a las que teníamos contemplada en la vida de ventilaciones mecánicos convencionales buenos días ministro usted aludía a este estudio de la universidad de washington que claro proyecta 11 mil muertes para nuestro país por covid-19 al 4 de agosto también este estudio habla de 236 muertes diarias desde el 24 al 26 de julio le quería preguntar si efectivamente estas cifras tienen asidero con el actual escenario que enfrenta nuestro país es un escenario que se ve factible y con respecto a otro tema una situación que se vivió en el día de ayer en el hospital El Pino en San Bernardo donde hubo un colapso del sistema hubo protestas de funcionarios de ambulancias hicieron sonar sus sirenas por las largas esperas de pacientes al interior de estos vehículos más de 12 horas ¿qué sucede particularmente en este recinto? ¿qué medidas están haciendo para evitar que se repita este tipo de situaciones? En relación a las proyecciones de la universidad de washington y otras porque todos los días aparecen proyecciones nosotros estimamos que las cifras que prevén de letalidad confiamos en que no ocurran y estamos luchando salió esta novedad ayer luchando para que si no ocurra nosotros mantenemos una letalidad estable de 1% y ha atendido más bien a la baja y eso en parte es mérito de poder contar con los recursos médicos enfermeras tratamiento intensivo para tratar a quienes lo requieran como han ido aumentando cada día tenemos hoy día 1200 pacientes en una unidad de tratamiento intensivo producto del coronavirus y esto sigue subiendo y seguimos respondiendo en relación al hospital Pino o antes en el hospital San José en fin es evidente que tenemos un aumento de las consultas y de las demandas sobre los servicios de urgencia independiente de que esto ocurre con bastante frecuencia todos los inviernos hoy día tenemos un desafío excepcional porque muchos de esos pacientes pueden venir contagiados por coronavirus y requieren algún tratamiento de oxígeno o alto flujo o ventilador lo antes posible para no correr riesgo el dispositivo que montamos en el hospital San José de un triage previo de ambulancia en la visita en los patios de San José está funcionando y tenemos que replicar lo mismo y referir como ocurrió el subdirector médico del hospital se ocupó de este asunto esta mañana y como ustedes mismos reportaron ya las ambulancias despejaron esta demanda y fueron referidas a otros lados ¿cuáles son estos otros lados? fundamentalmente en el país las 500 camas o más que se necesiten de hospitales de campaña que se están transformando en los sitios fundamentales de recepción de estos pacientes y hacia allá tenemos que referirlos y estamos como digo ocupadísimos en que eso ocurra rápidamente no solo en la región metropolitana sino en todo el país Ministro buenos días el desempleo en el Gran Santiago llegó al 15,6% una de las cifras más altas de los últimos 30 años en el monitoreo nacional de síntomas y prácticas una encuesta entregada a la mesa social COVID y que usted hacía referencia se indica que el 15% de los contagiados en cuarentena debe salir a trabajar más de una vez a la semana más allá del llamado del autocuidado que permanentemente se hace por parte de las autoridades ¿qué está fallando Ministro? ¿la ayuda por parte del Estado o tal vez la fiscalización en el cumplimiento efectivo de esta cuarentena? Me parece que la ayuda para hablar en términos económicos que ha puesto el gobierno del presidente Piñera a disposición de quienes más están sufriendo esta verdadera pandemia social está destacado en todo el mundo y se están entregando los subsidios el ingreso familiar de emergencia seguros de desempleo cajas con alimentos que han sido muy valoradas por la ciudadanía y es un empeño en el cual por supuesto el gobierno no va a mermar a su pregunta es comprensible que una persona diga yo vivo del día y si no hago algo y hay que ir en apoyo de ella para que efectivamente tenga ese sustento pero amarro con que para que esa persona no tenga un impacto tan grave como el que está teniendo tenemos un compromiso solidario de todos o sea a lo mejor algunos estos periodos de cuarentena les producen poca afectación en su vida diaria pero para la inmensa mayoría sí y cuando yo no respeto una medida y salgo a la calle tengo que saber o ando en el metro sin mascarilla tengo que saber que estoy dañando a esas personas más que a nadie y produciendo insisto una catástrofe social independiente de las medidas de ayuda que el gobierno ha implementado la coincidencia que usted señala entre 15% de personas que no respetan la cuarentena y esta encuesta de empleo creo que no se debe hacer porque son dos estudios diferentes que no están vinculados en uno con el otro e insisto el llamado constante es a respetar y como ya he señalado hemos pasado una medida adicional que es este confinamiento en residencias sanitarias obligatorias para que precisamente las personas que están encerradas en su domicilio y que no tienen comida no tienen calor no tienen que los ayude no tienen vigilancia asistencial estén en un lugar donde todas esas medidas si la tienen para que cumpla adecuadamente la cuarentena desde el colegio médico dicen que todavía falta un decreto para que se permita otorgar licencia médica a personas consideradas como casos positivos esto de acuerdo a los nuevos criterios cuando se habla en particular de personas que tienen síntomas y han estado en contacto con alguien con PCR positivo cuál es la situación respecto a eso y aparte le pido si podría precisarnos de qué manera están operando los hospitales de las fuerzas armadas a qué capacidad si están recibiendo pacientes COVID principalmente en relación a la definición de caso estamos esperando una última definición del comité de expertos estos casos a los que usted se refiere no es cierto se refieren a personas que han estado en contacto estrecho y que no es necesario hacer el examen de PCR estas personas se deben tratar exactamente como si fueran un caso positivo como si en realidad tuvieran el PCR positivo para términos de cuarentena y licencia este permiso de licencia de cuatro días es para las personas que tienen algún síntoma se sospecha que puede ser coronavirus se hacen el examen y efectivamente si están con un coronavirus deben prolongar su licencia hasta hoy por 14 días y si no lo están deben retornar a su trabajo porque se trataba de una infección por otra categoría yo quisiera también enfatizar que igual como ha ocurrido con las clínicas privadas que han multiplicado su capacidad de recepción de pacientes COVID está ocurriendo lo propio en los hospitales de las Fuerzas Armadas ya llevamos más de 80 camas adicionales de los hospitales institucionales y creemos que debemos seguir subiendo y quisiera terminar esta palabra recordando que estamos en una etapa muy dura sobre todo en la región metropolitana otros lugares del país ya han pasado la ola más adversa han ido saliendo y efectivamente creo que lo que nos corresponde en la región metropolitana en particular y hago alusión también a Iquique alto auspicio es preocuparnos del prójimo el prójimo es la persona que tenemos al frente la que está sufriendo tenemos que dar el máximo todos para que efectivamente este periodo de confinamiento sea lo más breve posible como hemos podido levantar hoy día insisto la comuna en la región de Antofagasta muchas gracias muy buenos días bien